Es una forma de vivir a la madrileña que todos sabéis bien que cuando uno viene a Madrid pues se lo pasa bien también y tiene múltiples formas de empezar de cero una vida y puedes cambiar de empresa y puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más. Eso también es libertad. El pueblo de Madrid a las urnas, a las urnas contra el fascismo, a las urnas contra la ultraderecha. Preocupado porque no es agradable que amenacen a tu padre, a tu madre y a tu pareja en medio de una campaña electoral con cuatro balas. Yo llevo 30 años sirviendo a España como abogado del Estado. No me vuelva a llamar traidor. No me vuelva a llamar traidor. Lo que nos propone la señora Ayuso es que ella tiene que ir dopada de ultraderecha a una carrera y que como para que ella no vaya dopada de ultraderecha que los demás nos retiremos. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Lárguese de este trato. Esto no es aceptable. Lárguese de este trato. Lárguese de este trato.